Tenemos eventos, tenemos congresos, tenemos cruceros, tenemos nuevos vuelos y bueno, la actividad turística va caminando y va caminando bien en Guerrero. Nosotros tenemos información de que va a ser un muy buen fin de semana. Hay hoteles, hay muchos hoteles que están ya al 100% de ocupación para este fin de semana. Así es, consideramos, no hay clase. Acuérdense que cada fin de mes las escuelas dan el día para que los maestros tengan algunas actividades. No va a haber clases y eso va a ayudar muchísimo. Pero la información que tenemos nosotros. Ayer platicaba yo con Estrella de Oro, por ejemplo. Platicaba con algunos hoteleros de Ixtapa en mi gira de trabajo. Y muchos hoteles van a estar con muy buena ocupación y muchos de ellos van a estar al 100%. Y va a haber muy buena ocupación, se va a incrementar la ocupación de manera muy importante en este fin de semana. Ayer estuve en Ixtapa, estuve en tres hoteles, en diferentes reuniones y prácticamente, híjole, estaban llenos los hoteles. Llenos ayer jueves. O sea, no era fin de semana, no era fin de semana largo, no era fin de semana normal. Era jueves, es un día entre semana. Y los hoteles donde yo estuve en reuniones estaban totalmente llenos. Saliendo mucha gente y entrando mucha gente a registrarse ayer jueves. Y la información que ellos tienen también, al igual que Acapulco y Taxco, Ixtapas y Guatanejo, también va a tener una muy buena ocupación este fin de semana que abarca el día primero y abarca el día cinco. Así es que va a ser un buen fin de semana.